Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isan. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía. Si tú así lo quieres, puedes hasta bajar de peso comiendo delicioso con estas recetas que yo aquí te preparo. Sin más, vámonos a la receta de un exquisito y delicioso desayuno con mucha energía, con muchas grasas muy, muy buenas que van a ser beneficiosas para el resto del día. Vámonos con este desayuno. Muy, muy facilito, amigos. Lo que vamos a necesitar es una cucharada de el aceite de MCT. Vamos a necesitar también una cucharada de estas semillitas de chía. Una cucharadita de té. Esta es la cucharadita que yo uso. Vamos a necesitar también aguacate. Aproximadamente 100 gramos de aguacate. Y vamos a necesitar también una taza y media de leche de almendras. Esta tacita es de, esta es de media tacita. Entonces necesito tres. Si ustedes gustan, aquí le pueden agregar unas poquitas de stevia o también le pueden agregar vainilla. Eso es a su gusto. Incluso le pueden, si lo quieren de chocolate, le pueden agregar dos cucharaditas de cocoa en polvo. Asegúrense que sea cocoa, cocoa pura. Cocoa que les digo que le pueden poner, le voy a poner una y dos cucharaditas. Dos cucharaditas y vamos a mezclar todo muy bien. Y amigos, así nos quedó. Vamos a ponerlo en una copa para que, miren qué rico, qué rico, qué rico. Está bien, bien cremosito y esto es el suplemento para su desayuno. El momento de la verdad, amigos. Vamos a ver. Qué rico. Para mí de dulzor está perfecto. No tiene dulzor, pero yo no estoy una persona que le guste mucho cosas con, que sepan muy dulces. Entonces, si ustedes prefieren, si ustedes quieren, les pueden agregar unas poquitas de stevia, incluso una cucharadita de editritol o monk fruit. Para mí está riquísima. Así, son muy, muy, muy poquitos carbohidratos los que contiene. Pero eso sí, esto suplementa a un desayuno. No es de que se coman eso y unos pancakes. No, 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 no. Esto es su desayuno. Toda la información de esta delicia se las voy a poner en la cajita de descripción. Amigos, espero les haya gustado la receta. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan esta deliciosa receta. Si ustedes gustan también, nos pueden acompañar en Facebook. Estoy como Júntate con Isa. Y etiquétenme en mi Instagram si hacen esta delicia. Que tengan un, un, un buen día. Bye.